¿Cuál es la ilusión de Real Madrid? ¿Qué va a ser? Como he dicho también ayer, un año inolvidable para todos nosotros. He llegado después a una final que fue complicada, sobre todo en la primera parte, cuando hemos tenido dificultad en buscar buena solución ofensiva con eficacia. Pero bueno, terminó ganando el Madrid justamente y para nosotros ha sido un honor poder haber terminado este año jugando la final del Mundial de Clubes contra el Madrid. Realmente nos sentimos orgullosos, más allá de la tristeza de haber perdido. Se los dije a los jugadores recién en el vestuario, que estaban realmente orgullosos de haber conducido a este plantel durante este año. Gracias. Gracias.